La única novedad que tenemos esta semana es que Lanzarote baja a nivel 2. El resto de islas continúan en las mismas condiciones. De esta manera anunciaba el viceconsejero de presidencia del gobierno de Canarias que Lanzarote baja de nivel restrictivo de COVID a fase 2, confirmando los buenos datos que ofrece nuestra isla, tanto en incidencia acumulada como en presión hospitalaria. Las islas quedan divididas en dos grupos. Por un lado, Gran Canaria y Tenerife, que tienen unas medidas ligeramente más restrictivas. Y por otro lado, las otras seis, entre las que se encuentran Lanzarote y La Graciosa. Estas son las principales condiciones actuales. Horario de cierre nocturno a las 4 de la mañana. Número máximo de personas, un total de 12. Y los aforos en espacios al aire libre 100% y en espacios de interior al 75%. El propio presidente del gobierno de Canarias anunciaba justo antes del Consejo de Gobierno que el archipiélago va a ir recortando gradualmente las restricciones. Ha tomado medidas de eliminar restricciones, la presión hospitalaria disminuye en todas las islas y por tanto creo que con las decisiones ya tomadas y las que serán tomadas en esta y la próxima semana caminamos hacia la nueva normalidad en el sentido de eliminar prácticamente todas las restricciones. En cuanto a contagios diarios, continúa el descenso de casos de COVID en Lanzarote, registrándose ayer miércoles 81 nuevos positivos y 123 altas médicas.